A alguien que sorprendió hace unos días en redes, no sé qué te pareció a vos ese baile del señor Alejandro Fantino. Fantástico, me pareció fabuloso, lo hablamos acá en el programa, lo mostramos, lo debatimos. A mí me pareció bárbaro, me pareció bárbaro que se divierta, que da cosas para pasar bien. Claro, pero al principio la gente como que no entendió qué pasaba con él, ¿no? Eh, va, pero la gente... Y bueno, ¿qué dijeron? Lo primero que dijeron, lo mataron, lo mataron. No le quedaron, que estaba loco, que estaba drogado, que estaba esto. El tipo estaba divirtiendo, bailando, probando, haciendo una especie de parodia de los After Beach y demás. Y ya está, él mismo lo aclaró, después mostramos el descargo, la que decía, pero tuvo que hacer un descargo. Digamos que estuvo bastante enojado por este tema, pero habló con nosotros, porque ahora que estoy yo acá, dejé a Juancito allá en Buenos Aires. Y habló Alejandro Fantino con nosotros, y vamos a ver qué nos decía de esto. Ale, se generó mucho revuelo en los últimos días con ese video viral que, bueno, que subiste a las redes y demás. ¿Cómo lo tomaste vos? ¿Cómo lo sentiste? Sí, me lo tomé. Por un lado, siempre tenés que tomar la parte positiva, que significa que tenés relevancia. Hay algo que los americanos justamente hablan de este término, relevancia. En Estados Unidos, muchas veces te contratan las cadenas por la relevancia, incluso al nivel de tu capacidad que tengas de comunicar. Y, o sea, está bien, hay veces que te embola la relevancia en el sentido negativo, porque decís, pero pará, yo lo único que hice es subirme a una bicicleta, o bailar, o poner un poco de música, reírme, a cargarme de risa, pero me convertí en meme, y me convertí en gaste, y para mucha gente no estaba bien, no estaba bien de salud, que estaba drogado, etcétera, etcétera. Sinceramente, no tengo que me río de eso, pero sé cómo es mi mundo, lo tengo recontra claro. O sea, siempre se va a hablar. O sea, imagínate, tengo 50 años, o sea, lo único que hago en mi vida es alimentarme bien, comer bien, hacer deporte. Mis redes son permanentemente, es una, mis redes son un canto de eso. Si vos te pones a buscarme, a stackearme mis redes, te vas a dar cuenta que permanentemente mi búsqueda y mi mensaje es buena vida, buena alimentación, cero drogas, cero alcohol, así que nada. Ya pasó, entiendo cómo es mi juego, entiendo cómo es el mundo en el que vivo, y de todo se aprende. Hay que tener un poco más de cuidado. No voy a dejar de bailar ni voy a olvidar porque es mi vida, es parte de mi ser. Y después si alguno te dice, te ofende y te agrede, bueno, qué sé yo, es parte de este juego. Bueno, ahí lo explicaba un poquito que era un juego, pero la realidad es que muchos se preocuparon, pensaron que le había pasado algo, que había enloquecido, más o menos, algo así. Los artistas están bajo la lupa todo el tiempo. Le pasó hace poco a Marc Anthony que hizo unos movimientos con la mandíbula y ya empezaron a especular que había vuelto a las drogas. Se tienen que cuidar, no pueden hacer un chiste que si se interpreta mal es complicado. Exacto. Si la gente se preocupara tanto por las cosas importantes como se preocupa por las pelotudezas, sería un planeta tan mucho mejor. Tal cual. Y lo que pasa ahí es que somos de otra generación nosotros, ella es muy jovencita, es más jovencita que nosotros seguramente. Gracias. No, pero digo que la gente, viste que todo va a redes, todo lo que va a redes. Yo tengo 35 años, perdón, no sé qué me querés decir. Bueno, yo tengo un año más que vos. Yo soy menor de edad, yo tramité el permiso al menor. No, pero lo que te digo es que viste que todo ahora pasa por las redes. Sí, claro. Y si vos haces, a ver, Fantino es un señor que está haciendo un programa de política, que medianamente siempre ha hecho programas muy serios, hablando de cosas serias. Entonces, se lo ve de esta manera y la realidad es que yo también dije, se enloqueció, Fantino se enloqueció. Pero todas las personas tienen facetas y momentos, porque uno ve a un periodista serio, no significa que en la casa no se ría de algún chiste. Claro. Por favor. Pero mirá que él es muy especial. O a la inversa, si vos ves a un tipo que es re macanudo, re simpático, re gracioso, se apaga la cámara y es un bajón y eso está lleno. Te voy a hacer una lista, cuando quieras te voy a hacer una lista acá. Exacto, yo no, yo soy buena onda al aire y buena onda afuera al aire. Él es como es, como lo ves, como lo ves, es así. Sí, sí, transparente. Es un sol. Transparente. Acá sale el sol, por eso estamos tan iluminados. Cuando se armó el lío, ¿no? El día que salió el video, que se hizo viral todo eso, después vino el descargo de Fantino, estaba re enojado, como decías vos, y lo planteó hasta en términos boxísticos el asunto, ¿no? Porque hubo colegas que también jorobaron con esto, panelistas, que es el flagelo del panelista del programa de televisión, panelistas de programas argentinos, que jorobaban, ¿qué le pasó a Alejandro? No le gustó. No, lo que pasa es que no fue enseguida, ¿viste? Tardó un poquito y bueno, entonces cuando salió a aclarar, ya esperó estar en su programa para hacerlo y bueno. Pero es difícil que tenga que argumentar toda la odisea al bienestar y a la vida saludable que hacen las redes. No, bueno, hay que decir que Alejandro es un periodista que le importa mucho, mucho lo que hablan de él y lo que se dice de él. Sí, claro. Siempre, siempre. Va a sufrir mucho. Toda la vida. Entonces, quizás por eso siente esta necesidad de aclarar tanto, porque debo decir que yo anoche hablé con Juan después que hice la entrevista y empezó diciéndole que no quería hablar de eso y se explayó bastante, ¿no? Y también habló de sus nuevos proyectos, porque tiene un nuevo proyecto. ¿Viste que a él le gusta mucho el tema de la pelea y del box? Bueno, ahí te decía, terminó la vez pasada diciendo, bueno, a ver, a algunos de los que me pegaron los voy a invitar a pelear. Creo que viene por acá la cosa. Viene por ahí el tema y viene también por un lado comercial donde hay plata. Así que, bueno, ¿vamos a ver la segunda parte? ¿Cómo estás? ¿Comenzando un nuevo año con proyectos nuevos? ¿Cómo se viene? Mira, estoy con mucho laburo. Estoy muy bien acá, estoy bien en Disney. Yo tengo un contrato en ESPN. Y estoy con un proyectito que no la quiero quemar todavía. Tiene que ver con un reality sobre una idea mía de poder llegar a boxear en unos meses y hacer ese seguimiento en un reality junto con la gente de Disney. Para estar placería, lo estoy hablando en estos días. Estoy en Intratables, tengo un año más de contrato acá. Nada, estoy súper tranquilo, estudio. Te diría que tengo un año bastante ordenadito y calmo. Estoy bien, con una tentación permanente de hacer cosas por fuera de lo tradicional que es la tele. Viste, de hacer alguna cosita en Twitch. Tengo un canal de Twitch que se llama Neura. Y también tratar de hacer algunas cosas afuera. En su momento trabajé en Colombia, trabajé en México. Siempre con la tentación permanente de hacer algo en tu país, en Uruguay. En Uruguay me quieren... Siento respeto, o por lo menos cariño por parte de mucha gente de la vieja época de Mar de Fondo, en Tice Sports. Y algún día me gustaría ver de poder hacer algo en Uruguay. Estoy entrenando para boxear, sí. Nació como un sueño boxear con Horacio, con Enrique, con el Ninja. Y esto sería a marzo, abril. Si pudiéramos subiarnos a un rin a boxear un ratito y a hacer deporte, básicamente, que es lo que me gusta hacer. Gracias.